Quiero saber si me quieres, también quiero saber por qué Quiero saber si aún me amas, solo mi corazón no lo puedo reponer Quiero saber si me amas También quiero, quiero saber por qué Quiero saber si me quieres, solo mi corazón no lo puedo reponer Y si me cojas de la mano, mi grillo, mi fe, mirando el corazón, se empieza a mover Y si me cojas de la mano, mi corazón no lo puedo reponer Quiero saber si me amas También quiero, quiero saber por qué Quiero saber si me quieres, solo mi corazón no lo puedo reponer Solo mi corazón no lo puedo reponer Solo mi corazón no lo puedo reponer Solo mi corazón 20 años Hale, solo mi so PA Jomのbase, mijn NAME ES PETER The man, the dude, the legends from B Billy's